Vamos a pasar caminando por aquí, por esta zona, y quiero decir algo, les hemos compartido mucho contenido, mucho, mucho, casi, casi puedo decir que todas las áreas de nuestra comunidad, ríos, arroyos, cañadas, cerros, lomas, planes, y hemos hecho también un recuento de muchas de la historia de nuestra comunidad, y muchos de los viejos que fueron fundadores de nuestra comunidad, sus restos, yacen aquí en estas tumbas, yo no sé bien dónde está la tumba de Tío Félix, la tumba de Tío Facho, la tumba de Tío Tilio, y de muchos que fueron, en su momento, benefactores de nuestra comunidad, buscaron el bien común de nuestra, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad Pinaltepec. Obviamente no hay manera de, de regreso, pero, si ellos, todos estos viejos que yacen aquí, no solamente ellos, mucha gente, pudiesen, pues, ver cómo nuestro pueblo ha cambiado. Pasamos aquí con mucho respeto, porque a los malos que yacen en estos lugares hay que demostrar el respeto. Y la muerte es un ser al que no hay que tenerle miedo. Yo le he dicho a mi papá, yo no tengo miedo de que te mueras, porque el día que sé que el Señor te llame, o nos llame, estoy seguro de que vas a ir a un lugar de reposo. Lo que yo tengo miedo es, ¿qué voy a hacer sin ti? Eso es lo que yo se lo he dicho a mi papá, y se lo he dicho en la cara, porque mi papá ya tiene su hoyo aquí. Él hizo un hoyo. Y en lugares como estos, es donde se ve quiénes son familia y quiénes son amigos, quiénes están contigo, cuando se atraviesa por un momento difícil. En las fiestas, muchos acuden a las fiestas, cuando hay comida, bebida, pero cuando llega un momento difícil y se toca traer a alguien a un lugar como estos, no todos están dispuestos a venir. Así es que yo les invito a que reflexionemos esto y no le tengamos miedo a la muerte. Creamos en Jesús. Creamos en Jesús y creyendo en Él, garantizamos nuestra eternidad, la eternidad de nuestras almas. Es muy diferente tenerle miedo a la muerte o tenerle miedo a los muertos. No es lo mismo. Porque hay mucha gente que viene aquí a la hora que sea. Yo he pasado por aquí a la hora que sea. Y en serio se los digo. He pasado aquí a la hora que sea. Y lo que yo pienso es, recuerdo, mis dos abuelas, mis abuelos, tíos, gente que se ha adelantado. Y que todos estamos en esa misma carrera. Pero lo importante es que le abramos el lugar de nuestros corazones a Jesús y podamos garantizar nuestra eternidad. Y cuando ese momento llegue, no tengamos miedo. No, no tengamos miedo de morir. Así es que, yo les comparto este lugar. Como les digo, yo recuerdo a Tio Facho, a Tio Tilio, a Tio Félix, que la gente que me ha dicho historia de nuestro pueblo fueron muchos de los benefactores, solamente algunos de los muchos benefactores de nuestra comunidad. que trabajaron porque hubiese agua, porque hubiese luz, porque hubiese carretera. Hay muchos que están aquí y nunca disfrutaron la carretera. Nunca disfrutaron pasar en un carro por una buena carretera. Pero trabajaron para que hubiese agua también, hubiese luz, hubiese escuelas, dando faenas, cooperaciones. Bueno, ya salió el sol y se nos pone muy cenizo. Ahí les comparto, gente. Ojalá y nadie se ofenda, porque si pasamos por aquí lo hacemos con mucho respeto a los que yacen aquí en este lugar.